Muy buenos días, los saluda Valery Vázquez de Velasco. Comenzamos con la información de inmediato. Bien, vamos directamente a comunicarnos con nuestra compañera Katia Cruz. Ella se encuentra en el centro de Lima, en los exteriores del Ministerio Público. Katia, adelante. Buenos días. Valery, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, ya va hora y treinta minutos en que el fiscal José Domingo Pérez se reúne con el fiscal de la Nación, Pedro Chavarri, quien declara hoy en calidad de testigo ante el miembro del equipo especial Lava Yato. Esta situación se está llevando a cabo desde las ocho y treinta de la mañana. Valery, aquí en el noveno piso de la sede del Ministerio Público, en el despacho del fiscal de la Nación, como él lo había solicitado, tras aceptar, después de varios pedidos, la solicitud del fiscal José Domingo Pérez para que declare en calidad de testigo, en el marco de la investigación que sigue José Domingo Pérez, pues a Keiko Fujimori y a los integrantes de Fuerza 2011, ahora Fuerza Popular, por el presunto delito de lavado de activos, en el caso Cócteles. Recordemos que esta citación, este interrogatorio había sido programado para el diecinueve de noviembre. Sin embargo, solicitud del fiscal Pedro Chavarri, esta se reprogramó para hoy a las ocho y treinta de la mañana. El fiscal José Domingo Pérez, pues solicitó reunirse e interrogar al fiscal de la Nación, luego de que un testigo protegido, pues, diera a conocer, a través de IDL Reporteros, este chat de los integrantes de Fuerza Popular, en este Telegram conocido como el chat La Botica, pues que habrían, presuntamente, blindado o recomendado no destituir o que no renunciara el fiscal de la Nación, Pedro Chavarri. No se sabe cuánto podría durar esta reunión, ya los medios están apostados aquí en los exteriores, porque esta reunión, obviamente, es interrogatorio, es en estricto privado, aquí en el noveno piso del Ministerio Público, en el mismo despacho del fiscal Pedro Chavarri. Aquí están los medios de comunicación, la policía ha llegado a brindar seguridad, porque aquí hay algunos colectivos que están, de alguna manera, apoyando la labor del fiscal José Domingo Pérez, que llegó aquí a la sede del Ministerio Público, en la Avenida Bancay, pasada las 8 y 15 de la mañana. Nosotros vamos a permanecer atentos aquí para tener la salida del fiscal José Domingo Pérez, o tal vez del fiscal de la Nación, y poder brindar estas declaraciones. Esta es la información, Valerí, regresamos contigo. Buenos días. A ver si hay novedades, si podemos tener algunas declaraciones a la salida de ellos. Vamos a ver qué está pasando en Chiclayo. Edwin Oviedo no está presente, pero es la audiencia de pedido de prisión preventiva contra él. Vamos a ver qué está ocurriendo ahí, nuestra compañera Fátima Rivadeneira. Adelante. Fátima, adelante. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Para informar que el fiscal Juan Carrasco Millones continúa con la exposición de su requerimiento de prisión preventiva contra el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin? En el centro de Lima, el fiscal José Domingo Pérez, declarando la prensa. Sí se ha dispuesto a continuar el presente acto por circunstancias que corresponden al propio desarrollo de la investigación. No le puedo dar ese alcance, espero que me entienda. El desarrollo corresponde al proceso, a la investigación. Bueno, no quiero dar respuesta a esa pregunta, por favor. El señor Roque Benavides, el presidente de la CONFIEP, ha señalado que hay una campaña de destrucción contra las empresas por parte de la justicia. Que no es cierto, creo que toda persona tiene que cumplir con los mandatos que señala la autoridad, la ley, y por el contrario deberían haber manifestaciones de respaldo a las acciones que realizan las autoridades. No estoy hablando de mi persona, sino de los jueces y de diversos fiscales que cumplen su labor. El fiscal de la CONFIEP había mencionado que esto obedece a un tema político y a parte de la Fiscalía y del Gobierno. ¿Usted qué manifiesta el respeto? No le entiendo su pregunta. El fiscal había dicho que esto obedece a esta investigación, en la cual se le está incluyendo en todo caso el interrogatorio de este tema político. Bueno, toda persona es hábil para prestar un testimonio y tiene el deber de concurrir, salvo las excepciones que señala la ley, es decir, que considera que de su respuesta puede surgir un tipo de responsabilidad penal o un secreto profesional a obtenerse a declarar. ¿Se ha firmado un acuerdo con la empresa? Mire, esa es una información que creo que corresponde darla a la coordinación del equipo de especiales, porque eso está todavía en desarrollo y creo que el doctor Rafael Vela va a poder responder a esa pregunta. ¿Se ha dejado constancia de lo mismo en el documento que se ha levantado? No le podría indicar porque eso tiene que señalarse de acuerdo a la agenda de trabajo de la oficina. ¿La actitud ha sido diplomática del fiscal de Pedro Chávez? Bueno, han habido respuestas, es lo único que yo le puedo indicar. ¿Está conforme con la seguridad que se le está brindando a su persona por los hechos ya conocidos? Bueno, hay algunas circunstancias que no las deseo manifestar, pero ustedes ven que hay personal policial que me está acompañando. Doctor, muchos pensarían que esto iba a demorar varias horas, ha sido bastante rápida, o sea, el pico de preguntas no ha sido tan extenso. Bueno, eso depende del desarrollo de la diligencia y yo no puedo hacer ninguna manifestación respecto a cómo se ha desarrollado la misma. Lo único que quiero indicarles es que se ha iniciado a las 8 y 30 y ha concluido pasar a las 10 y 20 y 10 y 30. Se ha debido dejar constancia de que la diligencia se va a continuar por circunstancias que se han detallado en el documento, pero que no puedo indicarlo porque obviamente corresponde al desarrollo de la investigación. Todavía. No, no se ha concluido el acto, se ha suspendido el acto para concluirlo en una oportunidad próxima. Sobre el acuerdo en Brasil, entiendo que el doctor Rafael Vela Barba, como coordinador del equipo especial, va a dar a conocer los alcances del mismo. ¿Por qué se ha suspendido esta diligencia? Son circunstancias que le digo que corresponden al propio acto, no lo voy a mencionar, espero que usted me entienda. ¿Alguna otra pregunta más? Es un tema que no deseo responder, por el contrario, sí es mi obligación, por lo menos dar alcance a los medios de prensa que han estado esperando el día de hoy. El desarrollo de esta actuación se ha cumplido con el propósito de venir a interrogar al señor fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri Vallejos. En el desarrollo se ha visto la necesidad por parte de mi persona de suspenderlo para continuarlo en una oportunidad próxima, pero son circunstancias que espero que me puedan entender, no las voy a señalar en estas circunstancias. Ha estado el señor fiscal de la Nación presente con su abogado, han estado presentes la abogada que usted ha mencionado, tanto de la defensa de Keiko Sofía Fujimori Guchi, del Partido Fuerza Popular, y los representantes de la Procuraduría. Toda defensa tiene derecho a participar en todos los actos de investigación. En respecto al señor Alonso García, se dijo en un momento que estaba a punto de detenerlo, una detención preliminar se había informado al parecer cuando vino a declarar. ¿Qué puede mencionar al respecto? Mire, yo debo entender que la respuesta a la pregunta que usted ha dado ha sido ya informada por parte del doctor Rafael Vela Barba, como coordinador del equipo especial, a los distintos medios de comunicación. Y entiendo que ya la respuesta ha sido clara a esa pregunta. Más bien, sí solicitamos que haya una reafirmación de que acá hay un Estado de Derecho, un cumplimiento de la norma, un cumplimiento de la ley. Y esperamos, así como ha habido un pronunciamiento del doctor Rafael Vela como fiscal coordinador del equipo especial, esperamos que el señor fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri Vallejos, haga un pronunciamiento de respaldo y respeto al Estado de Derecho y el cumplimiento de la norma para todos los ciudadanos. Lo que se dice el doctor Ejército, ¿cuál? Mire, sobre esa pregunta yo tengo un proceso administrativo, disciplinario que se me ha iniciado en mi contra, y no puedo hacer ninguna afirmación porque ese proceso está en curso. Espero que me comprenda. Mire, yo no soy el responsable a dar esa respuesta. Considero que a quien le corresponde es al señor fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri Vallejos, como titular del Ministerio Público, dar la respuesta precisamente que reafirme que estamos en un Estado de Derecho y en el cual se cumplan las leyes. ¿Sobre ese proceso disciplinario, usted cree que es una especie de amerantamiento sobre el que se ha ido llevando pensamiento? ¿Qué es lo mismo que se ha ido llevando pensamiento? ¿Qué es lo mismo que se ha ido llevando pensamiento? ¿Qué es lo mismo que se ha ido llevando pensamiento? ¿Qué es lo mismo que se ha ido llevando pensamiento? Bueno, ese es un juicio que lo puede usted sacar por su actividad periodística. Yo me reservo esa respuesta. Disculpe, estamos en vivo para Canal N. ¿Por qué se suspendió la dirección en este interrogatorio? Por circunstancias propias y de necesidad para el desarrollo del acto de investigación, se me viene la necesidad de suspenderlo. ¿Se va a reprogramar la fecha para...? Sí, se va a reprogramar dependiendo de la agenda del propio despacho fiscal, como la agenda que también puede disponer el despacho del fiscal de la Nación. ¿Cuántas respuestas le han estado prestas? A las preguntas que se han ido formulando han habido respuestas. No me pregunte si la respuesta puede satisfacer a los intereses de la investigación. Esa respuesta me reservo. Le hago la pregunta nuevamente. El presidente de la CONFIE señala que hay una persecución, una campaña de prestigio contra las empresas privadas en este caso. Mire, yo niego eso. No es cierto. Y creo que la persona del señor fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri Vallejos, debe ser la persona que, como representante del Ministerio Público y representante de todos los fiscales a nivel nacional o del Perú, tiene que dar una respuesta a esas afirmaciones que se han realizado. ¿Y ahora se ha firmado un acuerdo con la empresa Odebrecht para la reparación civil? De la misma manera, esas son circunstancias que están en desarrollo. Espero que usted me entienda que en todo caso, todavía eso está en desarrollo, en trámite. y una vez que se finiquite todos estos aspectos o procedimientos, se va a informar a través de la persona del doctor Rafael Vela Barba. ¿Estamos en la nueva situación para continuar este interrogatorio? Todavía no. Entendemos que lo vamos a continuar en una fecha próxima. Doctor, estamos en la nueva parte de Noticias 7.3. Por favor, coméntenos. ¿Se ha suspendido esta diligencia en el marco de tus circunstancias? Se ha suspendido el desarrollo de estas diligencias por circunstancias propias de la investigación, pero que, espero que usted me entienda que no le puedo dar esa información. ¿Estuvo presente la abogada de... ¿Estuvo presente? En efecto, la doctora Yulana Loza estuvo presente. ¿El fiscal también con su abogado? ¿Quiénes más estuvieron así? Estuvo el abogado, el señor fiscal de la Nación, José Antonio Sandoval Peláez. Perfecto, bueno. Yo les agradezco. ¿Puedo continuar ahora? Gracias a las declaraciones del fiscal del equipo especial Lavallato, José Domingo Pérez, a su salida del Ministerio Público, bastante accidentada. Como verán, está resguardado por su seguridad. Y esta reunión, este interrogatorio al fiscal Pedro Chavarri ha durado poco más de dos horas. ha sido suspendida, según señala el fiscal José Domingo Pérez, porque va a ser reprogramada para una nueva fecha. Él no ha querido dar más detalles de esta reunión, porque forma parte de esta investigación a cargo del fiscal José Domingo Pérez. Bien, ahí está nuestra compañera Katia Cruz. Entonces, el fiscal José Domingo Pérez ha salido tras el interrogatorio al fiscal de la Nación, Pedro Chavarri, y le ha pedido expresamente a él, frente a la prensa, que dé un pronunciamiento para apoyar el desarrollo de las investigaciones. Una especie de reivindicación al equipo fiscal que él está liderando y reafirmando que vivimos en un estado de derecho. Eso es lo que le ha pedido al fiscal de la Nación.